Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor solo soy nadie Adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul Azul, azul, tu boca junto al mar, eres la razón de mi insistir Azul, azul, tu boca junto al mar, muerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma, mi guitarra en el alma Nunca me llamó, si ella me dijo que te olvidó